Soy Celestino Puchulis Uricaraime, y mi esposa es Casimira Torres Palomino, quien día a día va a nuestra gran feria de la Chacra a la Olla. Soy un pequeño productor en el rubro de verduras que realmente se produce acá en nuestra región. Yo soy un pequeño productor ya dedicado más de 15 años en la producción de verduras. Tengo acá a mi lado lechuga orgánica, pap choi, acelga, albahaca, culantro, huacatay, hierbabuena, hay espinaca y vegetal que próximamente vamos a cosechar, también hay zanahoria, cebolla, siempre lo que se consume día a día hemos tratado de producir. Invitamos a la población iqueña a fin que puedan asistir a nuestra gran feria de la Chacra a la Olla, ubicado en Prolungación San La Verde, al costado de la sede central de la Dirección Regional Agraria Ica, donde va a encontrar productos netamente sanos, saludables, de los pequeños productores. Gracias por ver el video.